Hola mis amigos cósmicos, ¿cómo están? Bueno, yo estoy bien, pero el día no tanto. Es un día nubloso, con muchos chubascos, o sea, lluvia, y con poco de frío. Este clima está medio loco, se los digo porque supuestamente hemos entrado en la parte de Europa donde me encuentro, en primavera, pero no parece porque las temperaturas son bajas, en la mañana son más o menos, en la noche se baja, hace un frío tremendo donde debemos de estar bien abrigados, ahora está haciendo hasta un viento tremendo, pero bueno, espero que les guste y síganme como es, les va a hacer todo el proceso de un día con el maquillaje para resplandecer, así sea un día feíto. Pero nosotros lo vamos a hacer bonito. Y veamos si les gusta el outfit, o si no, comenten abajo cómo les hubiera gustado que sea el outfit, hubieran cambiado algunas cosas. Bueno, un besito enorme. Si les gustó el video, dale like, no me olviden de compartirlo, que me ayudan, y sobre todo suscribirse, suscribirse chicos y chicas. Un beso enorme, cuídense, a la próxima. Bye. Disculpen por los cabellos, pero como me hice una decoloración, todavía no me pongo la tinta porque estoy decidiendo qué color hacerme. Te lo repito, he sentido mientras un uomo viene per... Sí, yo lo sé, pero que ahora me lo está haciendo. Ah, probablemente la radio satelitaria capta los señales del celular. Pero no hablaba al celular, yo le veía mientras hablaban entre ellos. Eh, lo he llamado Schell, me lo he descrito en el vehículo, ¿verdad? Un pecado celeste. Eh, ahora creo que por el momento tú no puedas hacer nient'altro. Beh, yo torno dentro, tesoro. Oh, Tino Toro. Ok. Ok. Ok, ahora procedo a meterme una, tengo yo esta de, es una muestra de Dior, es un número 3, medium beige. Esta muestra me está durando bastante, porque como me tengo poco. Dice que hieri un uomo en passamontagna con una pistola ha salido su suelo de carne. Lo ha portato en un arbolotto donde un otro uomo le han piazzato la gumba. Imagino que sea quella que le ha visto sotto un giubotto. Y infatti, lo que ha dicho es que la explosión en el deserto, en cualquier modo, es parte de un piano. Forse es stato un test. Ok, ahora, una vez que ya le he metido en todo el rostro y en la parte del cuello, Disculpe por los cabellos todavía. No me he puesto nada. Ok. Una vez que ya he hecho esto, disculpe, me meto un poco de bálsamo, burro de cacao en los labios. Porque lo siento un poco secco. No me he me dio. No. Se me va. El più lontano e il più infredda possibile. Esta manchita l'avrebbe coberto. Io sono Jenny. Ariad. Sono davvero mortificata per Jenny. È stato molto imbarazzante e non credevo di sentirmi così. No preoccuparti, ormai è solo una squaccia dura. Sí, ma, y tú, y yo no estoy tan gentil. ¿Puedo que te presté esta? ¿Te recobriré la vida? ¿Puedo? Gracias. Ok. Oh no, ¡guarda que he combinado! Ok. ¿Jani, ¿tú te a gusto? Sí, sí, está bien. Ahora lo único que voy a hacer es meterme el deniliador de ojos negros. Ok, ahora la otra parte. Yo mayormente utilizo siempre este maquillaje delineado, al menos que no tenga que salir tipo a un pub, restaurante o cosas que no son cotidianas, digámoslo así. ¿Como está? ¿Qué estás haciendo? Si estoy divertendo a giocare, ya no, basta un tremo. ¿Cómo podrás saber? Si no, no puede ser más seguro. Sí, es verdad. ¿Es difícil, pero, no, 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 no. Si se llama Troli Serpa. Alla final de los años 90 se ha hecho 5 años con una granada. Ok, y listo, porque es un maquillaje, podemos decirlo, simple, rápido y muy fácil de hacer. Le voy a meter este color, que sería un fuchsia. Y ya con esto terminamos con el rímer. Ok, he terminado muy rápido, unos cuantos pasos. Y ya está. Ah, me he metido las pestañas postizas, que son muy naturales. Y si quieren verlo, donde lo he comprado, en qué página, pásense a mis videos anteriores, donde dice... En ese... Les dejaré por aquí abajo el libro mejor. Y ahí está donde he comprado las pestañas. Próximamente bajaré donde he comprado la cola para pegarlo. Y una... No sé, lo llamaremos ganchito, que coge la pestaña y te lo aplicas. Un aplicador, ahí. Ok, ahora les enseño el outfit. Todo me gusta. ¡Muchas gracias! Un besito, cuídense. Bye!